Ya estamos reunidos acá para entregar este lindo premio que sacó la señora. La escribana tiene para certificar acá la cédula y eso. Les paso con la escribana. Muchas gracias. Virginia, bueno, pudimos corroborar el apellido sobre todo. Exacto. Buenos días. Tenemos un tema de diferencia de lo que le dimos el otro día con respecto a la cédula. Y bueno, pudimos corroborar que efectivamente es ella, es la cédula. Por eso se le da el premio. Además, podemos corroborar que es titular también del servicio telefónico que aportó en el cupón. Así que bueno, por eso es beneficiaria del premio. Bien. Bueno, recordemos entonces el nombre de la ganadora. María Fátima Camargo López. Bueno, felicitaciones. Y bueno, ¿cómo te enterás de que ganas el premio? Bueno, muy buenos días. Muy contenta. Llevo a casa y tengo infinidades de llamadas. Y bueno, mi familia no sabía por el tema del apellido, que no había quedado muy claro, pero se pudo corroborar. Y bueno, muy agradecida y muy contenta. Y también con el comercio, la casa de la moto. Sí, obviamente, que somos muy clientes de ahí hace mucho tiempo. ¿Qué compraste? Compré un casco y respuesto para mi moto. Compré ahí. Ahí está. ¿Te vas a quedar con todos los muebles, con el emueblamiento aquí que ganaste? Sí, sí, sí. Va todo ya, está todo ya. Queda todo en casa. Y llegando aquí al cabeza, también ya estuviste observando algunas otras cosas. Ya vimos. Sí, ya me voy a llevar. El mes que vieran otras cosas, estuve mirando casi. ¿Qué encontré hoy? La verdad que sí. Miriam, bueno, la alegría de otro premio que se entrega. Sí, buenos días. La verdad que sí, que una gran alegría que entre 19 comercios, hoy estemos frente a Pablo, el propietario de la casa de la moto, y a la señora, que es la feliz poseedora de todos estos hermosos, hermosos premios. Y bueno, a seguir confiando, como siempre lo digo, en los 19 comercios. Visiten, vayan, averigüen precio, compren, que de pronto van a ser felices como ella es hoy, levantando los premios. Bueno, Pablo, felicitaciones. Una clienta que se lleva este hermoso premio que entregó justamente la casa de la moto. Bueno, muchas gracias. Sí, muy contento de poder entregar este premio a unos clientes que nos acompañan hace año. Así que bueno, que la gente siga comprando, llenando los cupones, que todavía falta el auto. Y algún otro premio, como la moto, por ejemplo, la bicicleta. Y bueno, agradecido a los clientes y a la familia Círculo X, que nos dio la oportunidad de poder formar parte de esto, muy lindo. Uno de los comercios más nuevos de Círculo X y ya arrancando con mucha suerte. Exactamente. Nos tocó y bueno, a disfrutar.